Encuentro Mujeres y Fertilidad, diversos caminos para un mismo fin. Es un evento que estamos organizando desde Medicina Reproductiva, desde Mendoza y acá en la sede de San Rafael, que es una propuesta innovadora para la mujer actual, que está inmersa en múltiples actividades, roles, para que participe de diversas actividades al aire libre, en un espacio muy distendido, con ropa cómoda, de charlas informativas, talleres y espacios de reflexión que promueven un estilo de vida saludable que ayuda a la fertilidad. En una de las charlas que se llama Conociendo mi Fertilidad, conocer todos aquellos análisis muy simples que nos determinan o nos indican un perfil reproductivo. Muchas mujeres llegan a una edad y no se dan cuenta que han perdido la fertilidad en un camino. Hoy, muy jóvenes, podemos saber hasta dónde puede llegar nuestra fertilidad, conocer nuestra reserva ovárica. Y otro tema muy importante es edad y fertilidad, el reloj biológico. Entonces, allí nos preguntamos, ¿podemos preservar nuestra fertilidad? O al contrario, ¿se me acabó la fertilidad? ¿Puedo recurrir a ovodonación? En fin, son todos temas muy interesantes que creemos que de esta manera, así en forma distendida, la mujer puede conocer más tranquilamente y hablar de estos temas que son difíciles de abordar. Así que las invitamos a todas a que vengan, a se informen, pero sobre todo experimenten estas actividades que les van a ayudar a enfrentar todos estos problemas con una actitud positiva. Invitamos a todas las mujeres en edad reproductiva este sábado 25 de noviembre, en San Rafael, de 9.30 a 13.30 horas, en Souter Petit Hotel, que queda en la calle Hipólito Yrigoyen 3003. La entrada es libre y gratuita. Lo único que pedimos a las mujeres que vayan a asistir es que se registren previamente en el Facebook del Instituto, que lo encuentran como IM Reproductiva en Facebook. Ahí encontrarán el link donde registrarse y las esperamos para pasar un buen rato, para sacar sus dudas. Habrán también charlas y talleres. Talleres de yoga, de respiración, de pintura, donde podrán participar todas las mujeres que concurran y charlas que van a estar a cargo de profesionales mujeres que trabajan en el Instituto con una trayectoria en problemas de fertilidad.